Como una media luna Como una media luna Como una media luna cuantos amores ocupan de los huentes de esos rincones Calvario de Claveles que Cristo lleva que Cristo lleva Calvario de Claveles 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 que Santo en Plaza Nueva Calvario de Claveles Calvario de Claveles Los estudiantes llevan tú de promesas los estudiantes con un alfispa negro sobre este grande paites debes hacer lo que siendo estable al final Aquí se guarda un cachito de feria, aquí se guarda con reliquias de cante y de guitarra.